Kenei Mabuni Biografía de Kenei Mabuni, legado del Karate Shito Ryu Kenei Mabuni, nacido el 13 de febrero de 1918 en Suryokinawa, es una figura eminente en el mundo del Karate, particularmente en el estilo Shito Ryu. Como primogénito del maestro Mabuni Kenwa, fundador del Shito Ryu Karate Do, Kenei se sumergió en las enseñanzas del Karate desde una edad temprana, cultivando una profunda conexión con esta disciplina que sería su pasión y propósito de vida. Los primeros pasos en el Karate Shito Ryu Desde sus primeros años, Kenei Mabuni se vio inmerso en el Karate bajo la guía de su padre, convirtiéndose en una parte inherente de su existencia. Experimentó una de las épocas cruciales en el desarrollo del arte marcial, en particular, del estilo Shito Ryu. Este legado histórico se plasma en el prólogo de su libro El Camino de la Mano Desnuda, donde evoca memorias de su padre entrenando bajo una simple bombilla en su jardín. El vínculo especial con su padre La relación entre Kenei y su padre no solo fue paternal, sino también maestro-alumno. Hasta el fallecimiento de Kenwa Mabuni, Kenei fue su asistente y alumno más cercano, heredando la sabiduría y el arte que su padre había forjado. Tras la partida del fundador, Kenei Mabuni dedicó su vida a preservar y difundir el Karate Shito Ryu tradicional, conocido como Dento Shito Ryu. La difusión del Karate Shito Ryu en el mundo Kenei Mabuni llevó su conocimiento y profundo entendimiento del Karate Shito Ryu a rincones de todo el mundo, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. A lo largo de su vida, dedicó incansables esfuerzos a compartir sus enseñanzas y sabiduría con sucesivas generaciones de karatekas, en numerosos países. Este compromiso incansable no solo enriqueció a la comunidad del Karate Shito Ryu, sino que también dejó una marca indeleble en el panorama global de las artes marciales. Su legado sigue vivo en cada rincón del mundo donde se practica el Shito Ryu, y su influencia continúa inspirando a los estudiantes y maestros a alcanzar la excelencia en esta disciplina. Una filosofía holística del Karate Kenei Mabuni llevaba consigo una perspectiva holística del Karate, creyendo que más allá del combate externo, el Karate debía ser un combate interno. Una lucha misma consigo para el desarrollo personal y la mejora de la salud. Su carácter tranquilo y apacible irradiaba un aura de autenticidad y serenidad, personificando los valores esenciales del auténtico Karate. Un vínculo con las leyendas del Karate El legado de Kenei Mabuni es único, ya que fue uno de los últimos maestros en interactuar directamente con las leyendas del Karate como Funakoshi, Miyai Eji, Motobu y Wachi. Su vínculo con estas figuras históricas aportó un valor incalculable a su conocimiento y experiencia. Con su partida, desaparece una conexión directa con ese periodo fundamental de la historia del Karate. El legado que perdura El legado de Kenei Mabuni perdura en su contribución a la evolución del Sito Ryu y en la forma en que compartió, su auténtica y profunda visión del Karate con el mundo. Su compromiso con el desarrollo personal y la esencia espiritual del Karate sigue resonando en la comunidad de, Artes Marciales. En cada kata ejecutada y en cada clase en partida, su influencia sigue viva, recordándonos la importancia de honrar las raíces y valores del Karate tradicional. Una vida dedicada al Karate Sito Ryu Kenei Mabuni no solo fue un gran maestro de Karate sino también un embajador de la paz y la armonía a través de las artes marciales. Su legado se extiende más allá de las técnicas y los movimientos, abrazando la filosofía del Karate como un camino para el crecimiento personal y la unidad entre los seres humanos. El viaje de Kenei Mabuni Desde su nacimiento en Suri, Okinawa, el 13 de febrero de 1918, hasta su fallecimiento el 19 de diciembre de 2015, Kenei Mabuni trazó un viaje extraordinario en el mundo del Karate. Su compromiso con la tradición, la enseñanza y la difusión del Sito Ryu marcó una época en la historia de las artes marciales. Un maestro y un legado inigualables. Kenei Mabuni Kenei Mabuni dejó una huella imborrable en el Karate Sito Ryu y en la vida de quienes tuvieron el privilegio de aprender de él. Su legado continúa vivo a través de sus enseñanzas, sus libros y la inspiración que brindó a generaciones de karatekas. En un mundo en constante cambio, la filosofía y el espíritu de Kenei Mabuni siguen siendo un faro que guía a los amantes del Karate por él, camino de la autenticidad y la excelencia marcial. La vida y obra de Kenei Mabuni son un testimonio de la dedicación, el compromiso y la pasión que pueden llevar a un individuo a convertirse en una figura legendaria en su campo. Su influencia en el mundo del Karate Sito Ryu es innegable, y su legado perdurará en el tiempo como un faro de sabiduría y autenticidad en las artes marciales. Kenei Mabuni no solo enseñó técnicas de combate, sino también lecciones de vida que trascienden el tatami y llegan al corazón de quienes buscan el camino del Karate tradicional. Para disfrutar de más contenido como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Asegúrate de activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, así estarás al tanto de todas las novedades. No dudes en compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. Entra en www.catasitoriu.org para más información.